Hola, ¿qué tal amigos empresarios, emprendedores, autónomos, amantes del marketing digital? Soy Carlos Cortés y a través de este corto video les quiero enseñar algo que me han venido consultando con cierta frecuencia los estudiantes de Carlos Cortés Academy, los clientes de Carlos Cortés Agencia. Y hago referencia específicamente a cómo extraer los correos electrónicos de una página web. Hay empresas que necesitan armar bases de datos para articular una operación comercial y en ese proceso buscan obtener los correos electrónicos de cualquier página web, de las páginas que les interesan para armar bases de datos. En este video les voy a enseñar cómo ustedes pueden hacer web scraping para obtener los correos electrónicos de cualquier página web, cualquier sitio web. Ahora lo que están viendo en pantalla es un video que yo les recomiendo que ustedes deberían ver. Se llama ¿Qué es web scraping? Ustedes hacen una búsqueda en Google digitando web scraping y van a encontrar en las primeras posiciones uno de mis videos, específicamente este video. Ahora respondamos a esa pregunta rápidamente. ¿Qué es web scraping? Vamos a ir al diccionario de marketing de Carlos Cortés Academy, academy.carloscortés.com.co Vamos a ubicar el índice y en el índice nos vamos para la letra W. Y acá tenemos la definición de web scraping. ¿Qué es web scraping? La traducción literal es raspado web y es una técnica que permite extraer información de casi cualquier sitio web a través de software raspando, entre comillas, la capa superficial de contenido. Entonces, manos a la obra. Ahora vamos a hacer web scraping. Vamos a obtener correos electrónicos de cualquier página web, de la que ustedes crean conveniente. Para ello, yo les recomiendo una herramienta que se llama Octoparse, que es esta herramienta que ustedes están viendo en pantalla. Entran a www.octoparse.com, se escribe Octoparse, con S, al final Octoparse.com, se crean una cuenta e iniciamos. Ahora, esta es una herramienta muy potente, muy potente para web scraping. Básicamente, ¿por qué? Porque esta herramienta nos evita tener que saber programación. Normalmente, para obtener este tipo de datos, no solamente correos electrónicos, esta herramienta nos permite obtener información de un montón de plataformas, de redes sociales como Facebook, como Instagram, como Twitter, de plataformas como Yelp, TripAdvisor, Amazon, eBay. Entre muchas otras plataformas. Como les mencionaba, este software tiene una interfaz gráfica que nos permite hacer todo de forma visual, sin tener que tocar el código de las páginas web, sin tener que saber programación. Cuando nosotros nos registramos, debemos descargar un software que está para las distintas plataformas, Windows, Apple. Lo instalamos en nuestro ordenador y ya habiéndolo instalado, podemos empezar a utilizarlo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en este momento? Voy a abrir el software. Yo lo tengo listo aquí. Tengo un icono en la parte de abajo, en la barra de Windows. Vamos a darle clic. Va a confirmar nuestro nombre de usuario y contraseña. Y accedemos a la plataforma. En el video que les recomendé al principio, yo explico muy detalladamente las técnicas que utiliza este software para hacer la extracción de datos. Pero rápidamente les explico que tiene dos modos, el modo plantilla y el modo avanzado. El modo avanzado es el más sexy de todos, pero tiene un nivel de complejidad medio-alto. Y el modo plantilla tiene un nivel de complejidad bajo. Entonces vamos a entrar donde dice nuevo, donde dice plantilla de tarea, porque miren que tenemos modo avanzado y plantilla de tarea. Entonces vamos a decirle plantilla de tarea y les voy a mostrar qué tipo de información podemos obtener de las distintas plataformas web de una forma muy simple con plantillas. Entonces miren, por ejemplo, que aquí tiene una categoría que es Hot, que es lo que más utiliza la gente. Tenemos Amazon y tenemos 21 plantillas de Amazon. eBay, Booking, TripAdvisor, Instagram, Twitter, YouTube, Páginas Amarillas, Google Maps, Indeed, Yelp, Facebook. Y de cada una nos muestra cuántas plantillas tiene. Pero si nos ubicamos, por ejemplo, en productos, pues nos muestra todas las plataformas donde hay fichas técnicas de productos que nosotros podemos extraer esa información. Esto es maravilloso porque ustedes realmente pueden bajar todas las fichas técnicas con toda la información, incluso con las fotografías, características de producto, precios, promociones de sus competidores, coger esa información, subirla a una tablita de Excel en Google Drive, por ejemplo, y hacer un análisis concienzudo y potente de qué está haciendo la competencia y cómo lo está haciendo. Miren que tiene una categoría viaje y aquí tenemos Booking, TripAdvisor, Airbnb. Bueno, hay una serie de plataformas en redes sociales, pues están las que ya conocemos todos, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. Pero hay otras plataformas. Miren que hay otras plataformas acá. Motores de búsqueda. Tenemos a Google, tenemos a Yahoo. Directorios. Bueno, hay una gran cantidad de directorios, igual con mapas. Tenemos Google Maps. Plataformas donde la gente busca empleo y las empresas postulan sus ofertas. Datos académicos, entre otras posibilidades que este software nos está ofreciendo. Entonces, para obtener los correos electrónicos, los e-mails de cualquier página web para armar nuestras bases de datos, vamos a entrar a la categoría redes sociales. Vamos a entrar donde dice Business Contact y vamos a darle clic a este botón. Esta es una plantilla. Esto ya está listo. Ustedes lo utilizan inmediatamente. No tienen que hacer absolutamente nada. Yo les voy a mostrar que es realmente muy fácil. Miren que la plataforma nos ofrece una serie de pestañas aquí en la parte de abajo. Aquí tenemos la descripción. Acá nos está diciendo realmente para qué sirve este software. Básicamente nos permite hacer web scraping sin conocimientos de programación. Extraer correos electrónicos de cualquier página web. Ahora, hay unas instrucciones. Claro que hay unas instrucciones. Entonces, acá nos muestra el paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Y hay unas observaciones. Hay unas anotaciones. Todo esto hay que leerlo y hay que entenderlo claramente porque después nos frustramos porque el software no hace lo que creemos que debe hacer cuando realmente el software nos está diciendo qué es lo que hace. Bueno, aquí tenemos una vista previa de datos, unos parámetros y una pequeña muestra de cómo obtenemos la información. Nos muestra la URL de la página, MetaKeyword, si las encuentra, los correos electrónicos, también nos baja redes sociales, las URLs como Twitter, YouTube, Facebook o LinkedIn. Entonces, vamos a hacerlo. Para eso, vamos a darle clic en el botón azul que está en la parte de arriba que dice Probarla. Vamos a colocarle un nombre a nuestra tarea. Este software funciona con tareas. Entonces, cada raspado, entre comillas, que va a ser de una página web, de una red social, de un portal, cada raspado de esos lo considera una tarea. Ahora, ojo con esto. Este software tiene dos modalidades de raspado. Puede hacerlo utilizando los recursos de nuestro ordenador o puede hacerlo en la nube. Y también tiene dos versiones. Yo les he dicho a mis estudiantes de Carlos Cortés Academy que el modelo de negocio free ya no existe. Las cosas gratis no existen. Existen los modelos de negocio freemium. Y esto tiene una versión free limitada y tiene una versión premium, con todos los juguetes. Lo voy a colocar como nombre a mi tarea Centros Comerciales Colombianos e-mails. Quiero obtener los correos electrónicos de Centros Comerciales Colombianos. Lo voy a guardar en un grupo. Este software le permite a uno crear grupos. Y en esos grupos guardar las tareas. Yo lo voy a guardar en el grupo por defecto que trae el software que se llama My Group. Y aquí donde dice configuraciones nos da una instrucción. Registre su lista de URLs desde donde vamos a extraer los correos electrónicos. Y podemos colocar entre uno y tres mil URLs. Esto es maravilloso. Entre una y tres mil URLs. ¿Cuántos Centros Comerciales pueden haber en Colombia? No lo sé. Pero yo no voy a meter tres mil. Yo voy a meter un número mucho más pequeño. Cuarenta, treinta URLs. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo me fui para un portal donde están todos los Centros Comerciales Colombianos o la mayoría de los Centros Comerciales Colombianos y extraje todas las URLs de allí. Cogí todas las URLs de los sitios web. De estos Centros Comerciales las coloqué en Google Keep. Una por línea. Las copié y las pegué. ¿Qué es lo que va a ser el software? El software va a entrar a estas 30 o 40 páginas web una por una y va a ir extrayendo esos datos. El correo electrónico y las redes sociales. Entonces vamos a decirle guardar y ejecutar. Ahora hago una anotación. Coloquen las URLs directas. O sea, no vayan a colocar la URL del portal del portal donde están todos los Centros Comerciales porque esta plantilla no funciona así. Más adelante, en otro video, les voy a enseñar cómo ustedes pueden coger ese portal donde están todos los Centros Comerciales Colombianos o ese portal donde están todos sus prospectos de clientes decirle a este software vaya al portal entre primero a esta página sáqueme los datos después entre a esta página sáqueme los datos a la siguiente así sean 500 o 1000 puede hacerlo. Este software puede hacerlo. Vamos a decirle guardar y ejecutar. Entonces, hace un momento les estaba diciendo precisamente esto. Tenemos dos formas de ejecución o dos modalidades en Octoparse. No se les olvide que esta herramienta se llama Octoparse una herramienta especializada en web scraping raspado web. La primera modalidad básicamente es ejecutar la tarea en el dispositivo o sea, utiliza los recursos de nuestro ordenador y normalmente si es mucha información y son muchas tareas pues se demora un buen tiempo. Y la segunda forma de ejecución o modalidad es utilizando la versión web que ellos tienen o sea, lo ejecuta en la nube y ellos tienen una cantidad de servidores miren que aquí dice ejecuta la tarea en la plataforma basada en la nube de Octoparse y tendrás hasta 20 servidores en la nube trabajando para ti 24-7. Los datos se guardarán en la nube para facilitar el acceso en cualquier momento y lugar. Esta funcionalidad solamente está en la modalidad de pago o sea, si estamos pagando podemos hacerlo en la nube de otra forma no lo podemos hacer en la nube. Yo no lo voy a hacer en la nube lo voy a hacer como cualquier persona podría hacerlo vamos a decirle ejecutar la tarea en el dispositivo. Entonces el software nos abre esta consola que ustedes están viendo aquí en pantalla. En la parte de arriba de la consola el software va a visitar la página web. En la parte de abajo va a ubicar los datos extraídos. Entonces cerremos aquí desde esta flechita para que ustedes se den cuenta de que el software está visitando esta página web y está extrayendo los datos de esta página web y ya terminó con la página número 1 y está pasando a la página número 2. Y miren como este software está capturando los e-mails de estas páginas web. Está capturando los e-mails no solamente los e-mails está capturando correos electrónicos e información de redes sociales de estas páginas web y nos las está organizando en una tablita. Vamos a volver a este modo de visualización y miremos que en este momento está visitando este sitio web. Los sitios web que nosotros pusimos en la lista él los coge uno por uno y los va visitando y va extrayendo los correos electrónicos. Ahora, ojo con esto. Puede extraer correos electrónicos que no sirvan para nada o puede extraer algo que no es un correo electrónico. Por ejemplo, hay gente que a las imágenes les coloca nombres y en los nombres ponen arrobas y este software detecta cualquier cosa que tenga un arroba con una extensión punto com o punto lo que sea lo entiende como un correo electrónico. Miren que aquí en la parte de abajo este software me está paginando. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente va a coger los 40 centros comerciales que yo coloqué en mi lista los va a visitar va a obtener la información. La información me la presenta en esta tablita que más adelante la puedo descargar como un Excel o un CSV y me organiza cuando es mucha información me la organiza paginada para que yo la pueda previsualizar mientras él está haciendo el procedimiento. Miren que aquí en la parte de abajo me está mostrando datos extraídos 10 líneas. Una línea es un centro comercial en mi caso. Entonces miren que aquí tengo Victoria Centro Comercial Keywords no está encontrando keywords en esta página o no está obteniendo las keywords pero el correo electrónico si lo obtuvo no hay Twitter si hay YouTube si hay Facebook no hay LinkedIn esto es una línea y me está diciendo también aquí en la parte de abajo que de acuerdo a la base de datos que yo le entregué al software se va a demorar más o menos unos 3 minutos y 35 segundos y también me muestra que de acuerdo a la información que le estoy entregando se está demorando más o menos tres líneas por minuto o sea tres centros comerciales por minuto si ustedes dejan pasar el tiempo se van dar cuenta de que esos tiempos se van moviendo se van corriendo y los cálculos se van ajustando ahora miren que aquí en la parte de abajo ya me creó la página número 2 si ustedes lo que quieren es aprender cómo recolectar emails correos electrónicos y crear una base de datos gratis esta es una maravillosa técnica vamos a esperar a que el software termine de hacer todo el proceso porque el proceso es exactamente el mismo para cada centro comercial entonces vamos a esperar a que termine con los 40 centros comerciales y les voy a mostrar cómo queda esta base de datos perfecto entonces miren cómo el software en este momento después de haber hecho todo ese procedimiento largo o corto dependiendo la base de datos que ustedes le entreguen la cantidad de enlaces que ustedes le entreguen nos está diciendo ejecución completada tareas centros comerciales colombianos emails tiempo de ejecución 13 minutos 10 segundos datos extraídos 42 líneas exportar más tarde o exportar datos vamos a decirle exportar datos y el software nos entrega varias alternativas nos permite exportar los datos como un excel csv html o json vamos a decirle excel vamos a decirle ok y vamos a guardar esta base de datos en el escritorio aquí nos muestra que la base de datos ya fue exportada al escritorio ya guardo ese archivo de excel en el escritorio de mi ordenador yo he creado en google drive en mi google drive he creado una carpetica llamada centros comerciales colombianos y a esta carpeta voy a subir el archivo le digo subir lo voy a buscar de mi escritorio por aquí está el excel le damos click y lo vamos a subir una vez subido lo que yo voy a hacer básicamente es abrir el archivo y presten atención a la información acá nos está entregando tal como lo vimos en el software nos está entregando la información entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a darle orden a toda esta información lo primero que voy a hacer es bloquear esta fila para que no se me mueva vamos a seleccionar todos los títulos vamos a ponerlos en negrita vamos a centrarlos y vamos a colocarles un color para que sea más fácil leer esa información miren que aquí tenemos una columna que se llama meta keyword pero realmente no tenemos información entonces lo que vamos a hacer es decirle al software que nos elimine la columna porque no la necesitamos acá tenemos los correos electrónicos aquí tenemos twitter aquí tenemos youtube aquí tenemos facebook y aquí tenemos linkedin el software lo que hizo fue aprovechar que estaba haciendo scraping de los correos electrónicos y nos bajó también los datos de las redes sociales que normalmente están en el encabezado de las páginas web o están en el pie de página de las páginas web ahora vamos a hacerle una auditoría rápida a estos correos electrónicos que tenemos acá pues en teoría todos estos son correos pero por ejemplo miren que este no es un correo electrónico esto es una imagen esto es una imagen que se llama loader arroba 2x punto gif pues no es un correo electrónico pues definitivamente lo tenemos que eliminar de acá ¿no es cierto? acá tenemos algo que parece un correo electrónico pero realmente no lo es también hay que eliminarlo de acá y limpiamos nuestra base de datos y ya cuando tengamos nuestra base de datos pues hombre cada quien entenderá como miren por ejemplo esto tampoco es un correo electrónico vamos a eliminarlo de acá cada quien utilizará sus bases de datos como crea conveniente miren que me extrajo muchos correos electrónicos no de todas las páginas web pero muchos correos electrónicos y también las redes sociales y ojo con esto con la técnica de web scraping también podemos obtener los correos electrónicos de los perfiles en redes sociales de estas compañías ahora en los comentarios me encantaría que me dijeran ¿qué les ha parecido esta técnica y esta herramienta para recolectar correos electrónicos y crear una base de datos gratuita? y no se les olvide si queremos herramientas potentes sexys y funcionales tenemos que pagar tenemos que pagar es muy difícil encontrar herramientas gratuitas para todo lo que quisiéramos ahora esta no es la única técnica para obtener correos electrónicos mediante web scraping yo les voy a enseñar otras técnicas en siguientes videos en otros videos donde incluso les voy a mostrar cómo ustedes pueden obtener esos correos electrónicos sin herramientas sin conocimiento en programación y ya para cerrar simplemente les digo que en la descripción de este video yo les voy a dejar el link o los links pero específicamente el link para que ustedes creen una cuenta en Octoparse y descarguen el software y utilicen o implementen esta técnica y me cuenten en la sección de comentarios de este video qué les ha parecido y cómo les ha ido espero que haya sido de utilidad recuerden que mi nombre es Carlos Cortés mi sitio web es www.carloscortés.com.co y no olviden suscribirse a nuestro boletín electrónico simplemente entran a carloscortés.com.co agencia boletín electrónico le dan clic en suscribirse a nuestro boletín electrónico colocan su correo electrónico se suscriben y a su email les van a llegar los últimos contenidos recomendaciones cursos gratuitos promociones descuentos entre muchas otras posibilidades que queremos ofrecerles de igual forma pueden encontrarnos en YouTube como Carlos Cortés Academy un abrazo grande y quedamos siempre siempre conectados a un clic de distancia gracias